¿Qué onda Osbardos? ¿Cómo están? ¿No les pasa lo mismo que yo? ¿Que ven que los artistas andan descalzos en el escenario y no se les hace raro? Pues yo sí, yo soy bien criticón, la neta. Y luego luego se me vienen las cosas más negativas del mundo a la cabeza. De que, ah, sí, son bien espirituales. Y de seguro la energía de la Tierra los ayuda cuando andan descalzos y cosas así. Pero no, resulta que sí tiene un objetivo. O bueno, podemos decir que dos. Y eso es lo que vamos a ver en este nuevo episodio de El Pergamino del Bardo. Y sí, traigo nuevo look. Me enfadó la barba, ya me estaba... La barba andaba batallando mucho para peinármela y pues me daba mucho calor. Antes de que empecemos a hablar sobre por qué los artistas o músicos andan descalzos en los escenarios. No todos, pero sí algunos. Vamos checando algunas cosas del canal. Primero que nada te quiero invitar a que le entres a mi Patreon. Porque de esa forma me estás apoyando al desarrollo del contenido de este canal. Y no es el único objetivo del Patreon. También es una forma para yo poder apoyarte más directamente en tu desarrollo como músico. Porque ahí voy a estar subiendo backing tracks para que practiques tus escalas, arpegios. Ya ahorita ya está en los drones. Y también está el póster del círculo de quintas. Que ese, si no has visto mi video, pues es la herramienta más útil que hay en la música para componer. Te ayuda a encontrar escalas bien fácil, te ayuda a encontrar modulaciones para cambiarle la tonalidad a tu canción y otras cosas más. Y pues tenerlo ahí impreso en tu cuarto o de fondo de pantalla en tu computadora, pues es muy bueno y es muy útil. Así lo tienes de acceso rápido. También mensualmente voy a estar haciendo sesiones de preguntas y respuestas. En donde vamos a platicar de cualquier duda que tengas sobre la guitarra o del bajo. Y también, pues, simplemente una plática así tranquila de música. Métete ahí a mi Patreon, te pongo los links en la descripción. Y pues ahí vas a ver todos los beneficios que hay. Los que mencioné no son los únicos. También quiero decir que me ha gustado mucho el apoyo que me han estado dando en los comentarios. Sí me ha ayudado a subirme mucho el ánimo de seguir haciendo videos. Que sí es mi objetivo, sí los voy a seguir subiendo. Y me han dado sugerencias sobre hacer retos de canciones, tantas canciones en cinco minutos. También que siga subiendo clases. Que en algunos videos me faltó poner cierta cosa. Y pues la intención es que este canal sea el que tenga el mejor contenido para aprender a tocar música. Entonces, pues sí, estate tranquilo de que todo esto se va a seguir desarrollando. Uy, qué buen putazo se metió el Kirk Hammett. ¿Cómo lo pronuncias tú? ¿Kirk Hammett? ¿Kirk Hammett? ¿Kirk Hammett? ¿O cómo? Porque la morra esta ya del Sarah me preocupó sobre mi pronunciación. No es Sarah. Es Sarah. Así como en el otro video que andaba diciendo Stevie Ray Vaughan y Svon según esto. Vamos mejorándole la pronunciación a todo. Ah, puro pedo. Tú pronuncia como tú quieras. Que no te importe lo que diga las demás personas. Pero bueno, volvamos a Kirk Hammett. ¿Por qué crees que se pegó el golpe? Ponlo en los comentarios antes de que sigas con el video a ver si le atinas. Y antes de que resolvamos la duda de por qué andan descalzos los artistas en el escenario, pues te quiero contar que lo que voy a hacer ahora con el canal es que yo creo que voy a empezar a subir unos 3, 4 videos todos sobre blues durante un tiempo. Y ya que termine con lo de blues, me voy a cambiar a jazz. Yo no soy muy bueno en el jazz. Estoy desarrollando esa parte en mi habilidad como guitarrista. Pero vamos diciendo que es una entrada al jazz. Para que si encontraste otro canal que se dedica al jazz, pues ya tengas las bases y que puedas entender muy bien cómo funciona todo. ¿Y por qué quiero hacer estos videos del blues y del jazz? Porque son la base para toda la música moderna. El rock está muy basado en el blues. Vamos diciendo que el rock es blues tocado rápido, aunque no es 100%... ¿Cómo se dice? Acertado. Y el jazz pues también mete sus influencias. Si te pones a escuchar Pink Floyd, o más bien simplemente el nombre de Pink Floyd, está basado en los dos géneros. Los integrantes de la banda eran muy fans, unos de Pink no sé qué y de Floyd no sé qué. Y uno de ellos era un músico de jazz, el otro era músico de blues. Y por eso se llama Pink Floyd la banda. Entonces, por eso quiero desarrollar esto en el canal. Una playlist que tenga todas las cosas necesarias para que toques muy bien el blues. Y otra playlist para que toques muy bien el jazz. Solo que esa sí se va a tardar un poquito más en lo que desarrollo mis habilidades en este género. Y así podemos decir que tienes la base para la música moderna. Otra cosa es que yo tengo la mentalidad de que un guitarrista avanzado, el nivel avanzado más bien, es cuando ya le estás entrando a los géneros. No tanto de que, ah, toca bien rápido, entonces ya es bien avanzado. No. Para mí alguien que toque muy rápido puede ser principiante o intermedio. O también avanzado. Lo que importa es que sepas manejarte muy bien en un género. Eso es lo que te hace un guitarrista avanzado o bajista avanzado. Y vamos diciendo que lo que tengo ahorita en el canal es el nivel de principiante e intermedio. Entonces ahora vamos entrándole a lo avanzado. Y lo voy a meter todo lo más rápido posible, de 3, 4 videos al día. Entonces ya me cansé de andar parado. Me voy a ir a sentar y hablamos de por qué andan descalzos los artistas en el escenario. Por si no me crees, aquí te pongo unos videos de gente que anda descalza en el escenario. El primero que me llamó la atención fue Kevin Parker. Que viene siendo el líder o dueño de Tame Impala. Es su proyecto musical. Y al ver este video que te estoy mostrando, es él tocando la canción Elephant de Tame Impala. Pues luego me di cuenta que anda activando sus pedales y que anda en este estudio descalzo. Después de ver esto, pues ya no pude dejar de verlo. Y empecé a notar que muchos artistas, principalmente los de ahorita, los que andan en todos los festivales y estas cosas. Andan descalzos en el escenario. Por ejemplo, aquí está Tash Sultana también. Y algunos miembros de Greta Van Fleet. ¿Y por qué hacen esto? Yo lo tuve que investigar. A mí se me hizo algo así como muy ridículo de... Sí, andan queriendo contactar a los dioses con la planta de sus pies. O que así tienen una mejor sensación en el pedal al momento de pisarlo. O cosas así. Ahí sentí toda la energía de los dioses para ayudarme a tocar bien. Pero no. Esa no es la razón. La principal razón por la que andan descalzos es porque en estos lugares generalmente hace mucho calor. Están todos los amplificadores ahí prendidos, calentando bulbos, moviendo el aire. También están todas las bocinas y el cablerío. La estructura del lugar hace que guarde calor. También el gentío que los está viendo está generando calor. Y muchas otras cosas más. Y esto hace que le suden los pies. Así de sencillo. Le sudan los pies. ¿Y qué pasa cuando a alguien le sudan los pies? Le salen hongos. Entonces la principal razón por la que andan descalzos en los escenarios es para prevenir este tipo de cosas. Y la segunda razón está causada por esto. No todos los tenis o zapatos se agarran muy bien del piso del que ponen los escenarios. Entonces está mucho más fuerte el riesgo de que te vayas a caer. Aquí con Kirk Hammett el problema principal es que si te fijas el pedal de Waa está cubierto en una bolsa. Porque parecía que iba a llover o estuvo lloviendo un tiempo. No recuerdo bien la historia de esta caída. Pero entonces lo cubrieron con este plástico y pues el tenis no agarró bien. Y su postura no le ayudó. Pues salió volando mi compa. Entonces ahí están dos razones por las que los artistas andan descalzos en el escenario. Si te sabes otra o tú experimentaste algo así por culpa de andar con tenis en el escenario. Ponlo en los comentarios. Y pues ahí está. Ya resolvimos la duda de por qué andan descalzos en el escenario. Y no es por cosas espirituales. Aunque pueda ser que algún loco por ahí sí crea en estas cosas. Por ejemplo de Vendra Van Hart. Me encanta estar aquí en Mexico City. Donde me voy a ver a extranitar. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es un lugar donde se puede sentir que los dioses viven abajo de la ciudad. Los dioses están dormidos. Pero están dormidos aquí mismo abajo en esta calle, en esta intersección. Abajo de la pastelería y abajo de la gasolinera. Entonces yo me despido. Pero no me despido sin antes invitarte a que te suscribas al canal. Que lees like al video y que pongas un comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video, checa otros videos de la serie El Pergamino del Bardo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!